Oración a Jesús, en ti confío. Oh Jesús, en ti confío, en tu amor y misericordia pongo mi esperanza. En este momento sagrado, me acerco a ti con un corazón humilde y contrito. Reconozco que eres el salvador del mundo y el camino a la verdad y la vida. Señor Jesús, en medio de las preocupaciones y desafíos de la vida, pongo mi confianza en ti. Tú conoces mis alegrías y mis penas, mis sueños y mis temores. Te entrego mis cargas y preocupaciones, sabiendo que eres el único que puede llevarlas. Te agradezco por tu amor incondicional, por tu sacrificio en la cruz y por tu resurrección gloriosa. Tú has vencido al pecado y a la muerte y en ti encuentro la esperanza de la vida eterna. Jesús, en ti confío para que guíes mis pasos, para que ilumines mi camino en la oscuridad y para que fortalezcas mi fe en los momentos de duda. Ayúdame a amarte más profundamente y a seguirte más de cerca cada día. En este tiempo de oración, te presento mis necesidades y las necesidades de aquellos que amo. Te pido por la paz en el mundo, por los que sufren, por los que están enfermos. Te encomiendo a los que han perdido la esperanza, para que encuentren consuelo en tu amor infinito. Oh Jesús, en ti confío con todo mi ser, que tu Espíritu Santo renueve mi corazón y me haga un instrumento de tu amor y misericordia en el mundo. Permíteme vivir de acuerdo con tu voluntad y ser testigo de tu amor a los demás. Te adoro, Jesús, en el Santísimo Sacramento y te agradezco por tu presencia real en la Eucaristía. En ti encuentro la fuente de la vida y la fuente de la esperanza. Que así sea. Amén.